¿Qué es Emilio Sánchez? Me da mucho gusto y pues estamos en la pelea con 20 puntos y ya no nos falta cerrar bien el torneo porque nosotros estamos aspirando para ser campeones. ¿Qué se siente estar arropado con esta gente? Una gran entrada, un gran marco, 10 mil personas en este primer partido oficial. Ah, ya lo necesitamos porque sentimos el respaldo de la gente, para nosotros es muy importante que nuestra afición venga a apoyarnos, se hacen sentir. Importante eso y ustedes se motivan más, ¿no? Sí, claro, o sea que la gente esté gritando el ole, que estén coreando a los jugadores, que estén metidos en el partido, para nosotros sí motiva. ¿A quién le dedicaste el gol? ¿Qué sentiste a la hora de anotar? Ah, pues siento una alegría. La verdad no había tenido la suerte de anotar, se pegaban en el post, te las fallaba. Y pues este gol es para mi mamá porque es mi motivo, es mi ídolo, es la que siempre me apoya, es la que siempre ha estado ahí conmigo. Pues agradecemos esta entrevista al final del partido contra Colas, una gran victoria del equipo de Oaxaca. Y bueno, tres puntos que son bastante buenos, ¿no? Sí, claro, y aparte era el primer partido oficial aquí en este estadio, entonces teníamos que hacerlo pesar y creo que así lo hicimos. Ya no nos falta aquí el cierre de torneo con Celaya. Esperamos que la gente siga viniendo y disfrutando de nuestro fútbol. Muchas gracias.